Música Estamos acá en la inauguración del Centro de Día de Adultos Mayores, realmente contentos con todo lo que se viene llevando adelante, y realmente con todo el apoyo de Provincia y Nación, en este proyecto que hace un año que más o menos empezamos a trabajar, ¿no Ramón? Sí, más o menos hace un año venimos trabajando, la idea original es tratar de crear una sede propia, con esa idea partimos con el señor Intendente, trabajamos en varias líneas, todavía seguimos trabajando, no nos damos por vencivo, vamos a seguir gestionando para tener nuestra sede propia, pero mientras creemos que este lugar, articulando con un dispositivo natural que teníamos que era el Volver a Vivir, el Centro de Jubilados, el centro en realidad de tercera edad de nuestro municipio, y creemos oportuno tener la apertura de un centro de acá, mixto, en el que estamos articulando el espacio municipal con el lugar Volver a Vivir, en el que compartimos diferentes esfuerzos con la sede Volver a Vivir, y nosotros a través del equipo de nuestro señor Intendente, deportes, cultura, salud y acción social, tratando de articular y brindar espacios, lugares, profesionales, talleres, psicólogos, podólogos, tratando de dar gimnasia, baile, música, en principio vamos a tener una grilla para llenar de actividades, pero la idea es que después los propios abuelos vayan reclamando las actividades que quieren realizar, y articulando con el Ejecutivo y el Gabinete, le demos cumplimiento a lo que realmente quieran los abuelos hacer, y a la vez empezamos con un tiempo acotado que sería 3 horas, pero con el objetivo de ir ampliando permanentemente para que los abuelos tengan mucho tiempo disponible en esta institución para colaborar con la familia, para colaborar con lo que normalmente queremos los abuelos, como son los mayores de 60, y yo soy uno más, y creo que la mayoría queremos estar en nuestra familia, seguir estando en nuestra casa, y esto es lo que apoyan estos dispositivos, a seguir en nuestro espacio natural, que es nuestra familia. Y como también yo decía y hacía referencia, lo más importante en todo esto, Ramón, es la inclusión de todos estos abuelos que por ahí han quedado viudos o alguna situación puntual, y bueno, esto lo que les permite es poder tener una integración y poder salir de su casa para compartir un juego, desde un baile o desde una dinámica, y esto es muy importante porque es la actividad, y es lo que de alguna manera estamos necesitando que la comunidad fuera parte de todo esto. Así que contento con todo esto, Ramón, a seguir trabajando y a seguir trabajando por eso que tanto venimos peleando hace un año, que es nuestra sede para los abuelos mayores.